¿Qué es el momento cívico? Es un momento cívico, un momento muy importante para la administración zonal que lleva el nombre del viejo luchador, Eloy Alfaro. Es importante también y creo que después de 125 años seguimos con esa sed de lucha, esa sed de libertad, buscando reivindicar los derechos de las personas, que cada uno de nosotros libera nuestras propias batallas. Es así que desde cada trinchera, en esta ocasión desde la administración zonal Eloy Alfaro, haremos lo propio, seguiremos trabajando en pro de la comunidad, en pro del sur de Quito. He sido pues invitado a celebrar estos 125 años de liberalismo, un hito que se marcó en el país gracias a esa visión del viejo luchador. Su vida la sacrificó por el laicismo, por el respeto a la libertad de cultos, por el respeto a la educación. El 5 de junio es el día del liberalismo y Eloy Alfaro es un símbolo representativo en nuestra institución. Es el patrono de nuestra escuela superior militar, Eloy Alfaro. Pues es un referente en nuestra institución y lógicamente esos ideales son seguidos y es parte de la filosofía del militar. Eso ha permitido que durante todos estos años, estos 125 años que han transcurrido, no se haya perdido. Y de nosotros, del pueblo, depende que lo mantengamos.